Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Liz Angélica Moncayo, Makeup Artist Profesional. El día de hoy vamos a enseñarles cómo trabajar unos ojos grandes. Inicialmente, escogemos unas sombras ideales para el tono de piel de la persona. En este caso, escogimos unos tonos marrón. Lo primero que vamos a hacer es tomar un color claro y una brocha ancha con la que podamos colocar el producto. Lo difuminamos en todo el párpado. Y luego, tomamos otra para colocar un tono más oscuro. ¿Qué es lo que hace el tono oscuro? Darle profundidad al ojo. Eliminamos el exceso. Y lo colocamos. En este caso, ya tenemos dos tonos. La idea es, mira por acá, por favor, ver qué profundidad tiene el ojo. Y colocar un tono un poco más oscuro. ¿Para qué? Para que este tenga un degrade. Eliminamos el exceso. Abre un poco, por favor. Lo difuminamos bien. Y en la parte donde sentimos que hay una cuenca entre el párpado movible y el párpado no movible. Vamos a darle profundidad con el tono oscuro. En este caso puede ser un marrón oscuro, un negro. Pero, inclusive, si juegan con tonos azules o morados, también lo pueden hacer. Luego, lo que vamos a hacer es difuminar los tres tonos. Para esto utilizamos un tono claro. Si vemos, en esta parte ya le dimos profundidad y, cierra, hay un degrade. Tono claro, tono oscuro y un tono marrón. La idea es darle iluminación abajo de la ceja. Entonces, para eso utilizamos una brocha más pequeña. En este caso, algo plano. Y le damos un poco de luz. Generalmente, en el maquillaje decimos que lo que hacemos en la parte de arriba se hace en la parte de abajo. Eso para darle profundidad y un poco más de intensidad al maquillaje. Entonces, tomamos el tono oscuro que habíamos tomado antes. Mira arriba, por favor. Y lo colocamos en la parte de abajo. Colocamos un poco del tono oscuro hacia el lado de la esquina del ojo. Y ahí ya logramos que los dos tonos, tanto arriba como abajo, empareja. En este caso, si vemos ella, tiene un tono claro de los ojos. Eso hace que los ojos se vean más intensos. Y podemos también hacer una línea, que vamos a hacer ahora, con delineador, para darle un poco más de intensidad a la mirada. Tomamos el ojo. Hacemos la línea hacia la esquina. Tomamos un poco más de producto. De la mitad del ojo, lo llevamos hacia la esquina. La idea es formar como una especie de triángulo en esta parte para poder lograr que quede bien marcado el delineador. Esta parte de lagrimal hacia la mitad del ojo, ya después de haber logrado esta esquina, la podemos hacer más fácil. Cierra. Cuentamos un poco. Y delineamos. Para la parte del lagrimal, levantamos para llevar el delineador hacia las esquinas y que no nos queden espacios. Perfecto. El siguiente paso es aplicar el rímel. ¿Cómo lo aplicamos? En forma de zigzag. Esto hace que el ojo se vea amplio, la mirada se vea más expresiva. Mierda hacia abajo. En forma de zigzag. Mierda este lado por favor. Como podemos ver, este ojo está sin maquillaje y en esta parte es donde vemos que ya la mirada está amplia. El ojo se ve con más profundidad a pesar de ser grande. No deja de serlo, pero ya es más llamativo. Seguimos con las cejas. Igual, el marco del rostro son las cejas. Es súper importante. Entonces, debemos, si las tienes demasiado pobladas inicialmente, puedes de pronto peinarlas o puedes colocar un poco de sombra o de pronto gel para que le des como la la forma ideal a tu ceja para que no se vea cargada. En este momento, las cejas naturales son súper tendencia, entonces, lo ideal es que las maquilles poco si tienes cejas. ¡Gracias! Puedes iluminar la parte baja de las cejas con un poco de corrector para realzar la mirada. Lo difuminas bien para que no nos quede ningún exceso de todo. Realzamos sus pómulos, le damos un poco de color. Siempre debajo del pómulo del huesito. Tomamos un poco de iluminador, lo colocamos encima del pómulo, nariz y un poco de mentón y tenemos un iluminador para dar puntos de luz en la parte de la frente, nariz y el poco. Es muy poco. Pequeños toquecitos. Para dar un poco de volumen. Bueno, espero que haya sido de su agrado. Mi nombre, recuérdenlo, Liz Angélica Moncayo, me encuentran en redes sociales y hasta la próxima. Hasta la próxima.